Díselo, díselo Para Joshua hasta San Pedro Sula La familia enamorada, la familia enamorada Díselo Joshua Para Pamela Díaz Díselo Joshua Hasta Choloma Cortés papá Pamela Díaz Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Y cómo he podido algo sumer y a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que en cambio se podría amar a nadie más Todo tiene su fechilla de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fechilla de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Si tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie No te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que en cambio se podría amar a nadie más Todo tiene su fechilla de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fechilla de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti